Para muchos dominicanos la llegada de la Semana Santa es sinónimo de vacaciones y desde inicio de año planifican dónde pasarán este fin de semana. Otros disfrutan de la tranquilidad que ofrece la ciudad capital, por lo que algunas entidades ofrecen diversas actividades al público. El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos anunciaron que los museos estatales estarán abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, exceptuando el Viernes Santo, con el objetivo de que las familias tengan la alternativa de realizar visitas educativas e inolvidables para los niños. El Instituto Duartiano también informó que durante esta Semana Mayor se mantendrá abierto al público el Museo Juan Pablo Duarte de manera gratuita, con el propósito de que los ciudadanos que decidan permanecer en la ciudad puedan disfrutar de esa oferta cultural e histórica, mientras que la Alcaldía del Distrito Nacional realizará diversas actividades en distintos puntos de la ciudad capital. Desde este jueves 28, en el Paseo Marítimo será realizado un show de Pascua dirigido a toda la familia, mientras que en el Parque Cristo Libre habrá una tarde de diversión con juegos inflables y búsqueda de huevos, así como múltiples sorpresas. En el Parque de Villahuana también se estará viviendo una aventura granjera, donde toda la familia podrá participar de las actividades que se han preparado. El sábado 30 y el domingo 31 continuarán las actividades en los Parques Eugenio María de Hostos, el Parque de Villa Francisca y el Parque La Paz, en tanto que en la Plaza Guivia se realizarán torneos de domino a partir de las 10 de la mañana. Margarita Dupré, RNN.